La iniciativa de la policía fue reconocida por la comunidad al convertirse en la oportunidad perfecta para recuperar documentos personales extraviados y celulares hurtados. En esta actividad estamos verificando o atacando dos situaciones muy especiales en el plan choque, lo que tiene que ver con el hurto a celulares que son los ciudadanos de a pie que se ven afectados y lo segundo, la utilización de la motocicleta en esta eventualidad de hurto o delitos. Aquí hoy estamos haciendo la detención de las motocicletas, verificamos si la motocicleta tiene todo y es original y no es hurtada, lo segundo, verificamos con las personas que conducen esta motocicleta si tienen algún requerimiento u orden judicial, lo tercero, le revisamos los celulares a las personas que están en motocicleta para determinar si ese móvil o ese celular ha sido hurtado, es legítimo o ha ingresado legalmente importado al país. El grupo de automotores de la SIGI logró además identificar los números de chasis y motor de al menos 260 motocicletas que transitaban por el centro de Pasto para verificar la calidad de las autopartes. Es el trabajo del banco de documentos que estamos devolviendo, haciendo la devolución a los ciudadanos que han sido objeto de hurto o extraviado sus documentos, se lo estamos entregando aquí, ya que los ciudadanos se lo han hecho llegar a la Policía Nacional y tenemos a través de los CAI móviles por toda la ciudad y en todos los barrios esa actividad del banco de documentos. A través de las plataformas IMEI Colombia y Cioper se logró adelantar la estrategia 4 en 1 para fortalecer la seguridad.